El día de hoy, yo soy el coordinador de este espacio, hace 10 años voy a estar como expositor acompañado por algunos músicos y seguramente algunos colegas que nos van a colaborar aquí con esta actividad. Esta es una propuesta pedagógica musical que próximamente voy a publicar, consiste en unos cursos, talleres de percusión afrolatina y técnicas de la pianística popular afrolatina también, es decir, lo que son tumbados, ese tipo de cosas. Entonces, para ello pues quiero socializar con ustedes, compartir unas experiencias en mi condición de docente hace 20 años aproximadamente, medio académico y bueno, también soy músico profesional, me he dedicado a arreglos, a la producción musical, a la docencia. Entonces, todas estas experiencias me han llevado a sistematizar estas músicas que vamos a estudiar esta noche. Les comento así rápidamente, entonces estos cursos van dirigidos a instituciones de educación superior que tengan facultades de música o colegios o incluso músicos, pero colectivamente quiero decir. Les repito, este es un enfoque desde lo académico y desde la práctica popular. Me he dado cuenta de mi experiencia como docente, yo trabajo en las universidades averianas y he visto otros programas de algunas instituciones que ofrecen estudios musicales y ustedes saben que hace 15 años atrás el pensión era enfocado hacia las músicas centroeuropeas, lo que conocemos como música erudita, clásica, académica. Hace unos 10, 12 años se habla en el país, en Bogotá, de énfasis en jazz. Entonces yo he venido pregonando la idea de, es decir, no, bueno yo no, la academia hoy en día, la pedagógica, en muchas universidades se está cuestionando cómo replantear el pensión académico, porque si vamos a seguir con la misma línea de estudiar el mismo sistema eurocentrista que es todo tipo conservatorio, o por el contrario abordamos el estudio de las músicas locales o músicas latinoamericanas, tradicionales, populares. Entonces, con esta actividad quiero proponer, repito, unas propuestas pedagógicas musicales en torno a la llamada música afrolatina. Esto se conoce hoy en día como salsa, pero esto ha tenido muchas denominaciones. Recuerden que esto se llamó en los años 30, se llamó rumba, ahorita lo vamos a ver, se llamó música tropical, música cubana, música afrocaribe, en fin, ha tenido muchas denominaciones. Pero en los últimos 40 años se le acuñó un término genérico pues para referirse a estas prácticas como salsa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, yo voy a compartir con unas imágenes. Yo en el año pasado, tuve la oportunidad de editar un diplomado de percusión afrolatina, me di a la tarea de sistematizar 24 géneros musicales. Ya les voy a compartir cuáles son. Y me di a la tarea de hacer de cada género un video, aproximadamente unos de una hora, otros de 40 minutos. También me di a la tarea de sistematizar estructuras, ritmo percusivas, que seguramente ahorita les voy a compartir. Y un resumen literario, por supuesto, complementado con la parte práctica, ¿no? Y el ensamble, es decir, tanto melódico como armónico y ritmo percusivo. Entonces, los invito para que hagamos un ejercicio pedagógico en el sentido de abordemos 21 géneros musicales y hagan la claridad que esto lo hago de una manera resumida, porque el tiempo es corto acá, nos va a tomar unas dos horas alrededor. Ustedes pueden hacer preguntas, estamos entre amigos de la música, colegas, en fin. Entonces, yo no me las sé todas, seguramente ustedes también podrán hacer aportes, en fin. Vamos a estudiar las músicas llamadas Afro-Caribe o Afro-Latinas, ¿de acuerdo? Que hoy se conocen como salsa. Estas músicas tienen su arraigo sobre todo, es decir, en la cueca del Gran Caribe, especialmente en las islas mayores, algunas mayores, parte, algunas ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Nueva York. Miami, sí, las zonas costeras sobre todo. Algunas poblaciones o ciudades de Centroamérica y Latinoamérica en especial, los países caribeños, por decirlo así, que tienen costas. Esta es una música que hoy en día pues tiene mucha vigencia y en todos los rincones del mundo, prácticamente ustedes ven que se habla de salsa de mambo en Japón, en Holanda, en la China, en Conchichine, en Cafarnaúma. 6 x 8, porque provienen de un compás 6 octavos, cuya matriz es esta. ¿Alguien sabe leer esto? Lo vemos, ¿sí? 6 octavos marcados a 2. 1, 2, ta, 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 ta. esa es la matriz del 6 octavos eso lo vamos a encontrar por ejemplo en el mapalé de nosotros entonces tenemos aquí esto es a tiempo como si fuera hay otra estructura que se van a encontrar por ejemplo en nuestro bambuco y en esta música toques de BG 1, 2 hay otro golpe en estas músicas por ejemplo así sigan, sigan también está en el rajaleña correcto muy bien esa intervención porque las músicas hay que estudiarlas como circuitos si me explico porque las músicas finalmente son sistemas y todo se articula no vamos a ver solamente las músicas afro-cubanas del caribe que relación tienen con las de nosotros y nosotros también somos un país caribe pero es que eso además simplifica porque digamos tú la estructura la estás viendo desde la parte caribe y si miramos el pacífico también tiene que ver con esto abacuá, benbé o ñañigo o 6x8 hay muchos sí el más ah bueno otra cosa ñañigo sí estos son los ñañiboros todos estos pertenecen a las sociedades secretas que llegaron del continente africano de acuerdo eso es lo que conocemos como la africanía en el nuevo mundo entonces qué comunidades llegaron aquí al caribe llegaron a Haití, a Brasil, a quién sobre todo Yoruba Congo Carabalí Arará Bantu ustedes conocen toda esa historia de acuerdo ellos trajeron su cultura es decir sus prácticas danzarias y sonoras ahorita les voy a explicar esto del asunto de la clave de dónde viene esto entonces a ver ah bien antes de tocar hay un patrón que ya se los voy a mostrar que es nosotros no vayan a confundir el patrón de la clave con las claves estas son las claves eso es un idiófono y el patrón que se toca es el patrón de la clave usualmente está en dos compases de dónde proviene esto pues ya se los voy a mostrar de todas esas danzas y todos esos toques de Bambé que conocen de ahí viene el patrón de la clave pero esta clave apareció en seis octavos no en dos medios y cuatro cuartos como aplicamos al sol a la huaracha y eso lo primero que apareció fue la clave de esta de Bambé o sea de Abacuá que está en seis octavos o sea un, dos a seis octavos ¿listo? este es el patrón de la clave más o menos sería algo así en seis octavos ¿no? recuerden que tranquilo los que no entiendan esto es queda más fácil en seis ¿sí? haz algo así algo así ¿sí? sería así ¿sí? lo leemos ¿sí? ¿alcanzan a ver? dice un, dos ta, ta ta, ta, ta 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 listo ese es de ahí proviene la clave el patrón de la clave ya se los voy a mostrar en el video y lo otro son variaciones en el campaneo ¿sí? el más usual es este pero si ustedes se dan cuenta entramos a tiempo como si fuera la clave tres, dos ¿sí? o sea la única variación es que yo en el tercer tiempo hago dos corchillas o sea pam, pam, pa, pa mientras se le hace pam, pam, pa ¿listo? exacto entonces vamos los dos un, dos a tiempo o no? a tiempo un, dos ahora vamos a hacer un golpe ah bueno les confieso que esta música nos llegó por los tambores batá sobre todo y después se transfirieron a las tumbadoras entonces hay un golpe básico que es el famoso un golpe básico ¿lo que alguien przet기는? Y seguramente constructive Erstos E この 저는 as am amer OR Estas propuestas son así, son de forma sistematizada y también como decimos los músicos de huatanga, de oídos, de la práctica popular. Y así, tienen unas cavidades acústicas acá, usualmente se toca así, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de la clave es muy polémico, aquí en estos cursos que les digo, pues, iremos a hablar de cómo tocar en clave, cómo tocar fuera de clave y salto de clave, eso son cosas diferentes, ¿sí? Bueno, rápidamente voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, díganme una salsita, la rebelión, ustedes saben la rebelión, venga, toquese el tumbado de la rebelión ahí, puntito. Ustedes han escuchado la rebelión, ¿no? O un ejemplo, entonces, bueno, cuando uno va a tocar una obra, una canción, usualmente uno determina, le dice a los músicos, estamos en clave 2, 3, 3, 2, etc., ¿no? La clave, o sea, los músicos se ajustan al patrón de la clave, este es un concepto, esto no fue que los africanos trajeron eso y dijeron, esta es clave 3, 2 y 2, 3, no, eso es un invento de los músicos, ¿sí? Vamos a tocar solamente la introducción en clave 2, 3, el músico sabe que no entra a tiempo, sino en el segundo beat, nosotros entramos a tiempo, 1, 2, 1, 2, 3, y... Eso es todo, ¿ok? Ahora lo voy a hacer a propósito, él va a entrar en clave 3, 2 y ustedes van a sentir lo que es el cruce de clave, ¿no? Bien, bien, 1, a 3, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, y... El oído les dice algo así, va juntado, o va atravesado, o cruzado, ¿sí? Bien, bueno, ya les digo, todo esto sugiere un desarrollo auditivo, esto no se logra así de un día para otro, ¿no? Pero bueno, esto, usualmente la línea melódica también nos determina la dirección de la clave, ¿no? Por ejemplo, en el timbal, el timbalero, si va haciendo cascareo, sabe que... Le dicen, oiga, toquen 2, 3, si yo sé que hay un patrón rítmico y la armonía, por ejemplo, hay 8 compases, el pianista y el bajista saben que tienen que entrar en determinada clave, o sea... O sea, los músicos nos ajustamos a quien vaya adelante, mejor dicho, con relación a la clave.